Hola, nuestro colegio está de cumpleaños, y les voy a contar un poco de su historia. Nuestra historia. La Escuela Lambert, se encuentra ubicada a 20 kilómetros al noreste de la ciudad de la Serena. Entre los cerros de la quebrada de Santa Gracia en la cordillera de la costa. Fue fundada a comienzo del siglo XX por Don Carlos Lambert. Para instalar en el lugar un lavadero de metales, aprovechando el agua de la quebrada de Santa Gracia. El empresario señor Floto. Donó el terreno en donde se emplazaban las bodegas de la minera para la construcción de la primera escuela pública. El colegio Lambert, fue fundado oficialmente el 23 de junio de 1942. El colegio Lambert, tiene una formación basado en el cuidado por la naturaleza, y el trabajo con la comunidad y familia. El colegio Lambert siempre ha sido una gran familia. Y cada integrante de esta familia es importante y muy querido. Ahora que estamos de cumpleaños, queremos ver tu saludo. A través de un video, audio, o dibujo, o eliges la forma. Esperamos sus saludos. Adiós a todos y feliz cumpleaños Colegio Lambert.